Cruz Azul remó contra la corriente y tras ir perdiendo en el partido 1-0 y además con un hombre menos por la expulsión de Francisco Javier Rodríguez, dio una gran voltereta y terminó venciendo a los jagobales de Chiapas por marcador de 2-1 en lo que fue la jornada 4 del torneo clausura 2016 de la Liga MX. El aficionado celeste salió con un buen sabor de boca del Estadio Azul por la gran exhibición de su equipo pues además de imprimirle ganas, coraje, entusiasmo, también dieron muestra de buen fútbol en una grama que ya pedía una buena actuación de su equipo. El inicio fue accidentado pues llegó la expulsión del Maza Rodríguez al minuto 20 y los visitantes se pusieron arriba en el marcador al minuto 42 cuando Silvio Romero acertó por la vía penal para el 1-0. La gente esperaba la reacción celeste pues desde el graderío veían a un equipo agresivo y con ganas de salir adelante ante las adversidades. Y fue en el minuto 51 cuando tras una jugada colectiva que nació en los botines de Fabio Santos quien dio un pase largo de extremo a extremo para que Aldo Leao tocara a la llegada de Joffre Guerrón y Guerrón con un buen toque alargó la jugada para que Jorge Benítez pusiera quieto el balón en el fondo de la red y así marcara el 1-1 del partido. La locura llegó a su éxtasis cuando Aldo Leao acertó el 2-1 en el minuto 77 para que Cruz Azul ganara el encuentro el primero de la liga en lo que va del torneo y así sumó 5 unidades y se puso dentro de los 8 mejores del campeonato.